Yo no recibo ordenes ni reglas, soy el jefe Atentamente el que anda con el F Llegaron 500 por el muelle, el 13 la caleta crece Y yo estoy en trabajo 5 a veces Ya me lo ofrece, pa' que lo bese Alguna vez, también lo mese Que la debo ese adicto me crece Tu papá cambia hasta los intereses Las notas ha sazonado, me tiene curazao La pastilla y la voy siempre ando recetao Reflechao, bien volao, mírame estoy buleao No me caigas hasta que voy a acelerao Eso que no paso de primera Tira segunda y cuando la meta tercera Y le aplica el movimiento de cadera Acelera, acelería, que partidera Si tú quieres te paso el blunt y tú lo prendes Mama ese culo que soy lo que gusta y vende Que hasta el que el loco de men manda no me entiende Que a mí la nota me tiene hasta viendo duende A aquélidad es un curazao A aquélidad es un curazao pa aquélidad es un curazao Me tienen que curazao starts, starts, starts No grita, no смотрé Me tienen que curazao Time to społec, no Sant, no Sant, no Absinguém, no Sant, no Sant No jobbar, no Sant, no Sant Me tienen que curazao Ay, patria, 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 patria. La patria ya, la patria ya. Yo no recibo orden en mis reglas, soy el jefe. El jefe. Atentamente, ya andas con el jefe. Llegaron 500 por el muelle, el 13 en la caleta crece. Y yo estoy en trabajo 5 a veces. Ya me lo ofrece, pa' que lo obese. Alguna vez, también lo me hice, que la devuelve, si adentro me crece, tu papá cambia hasta los intereses. La nota ha sazonado, me tiene oscurazao, la pastilla y la voy siempre a dos recetao, reflachao bien volao, mírame estibuleao, no me caigas atrás que voy a acelerao, que eso que no paso de primera, tira segunda y cuando la meta tercera, y le aplica el movimiento de cadera, acelera, acelería que partidera. Si tu quieres te paso el blunt y tu lo prendes, mueve ese culo que soy lo que guste y vende, ya estoy bien loco de me manda, no me entiende, que a mi la nota me tiene hasta viendo duende. La pastilla y la voy, me tienen encurazao, la pastilla y la voy, me tienen encurazao, me tienen encurazao, me tienen encurazao, me tienen encurazao, yo no recibo ordenes ni reglas soy el jefe, atentamente el que anda con el jefe. Llegaron quinientos por el boy, el trece la caleta crece, yo estoy en trabajo cinco veces, ya me lo ofrece, pa' que lo bese, alguna vez, también lo mese, que la devuese, adicto me crece, tu papá cambia que los interese. La nota sazonao, me tiene encurazao, la pastilla y la voy siempre a dos recetao, reclachao, bien volao, mira me estibulao, no me caigas atrás que voy a acelerao, eso es que no paso de primera, y la segunda y cuando la meta a tercera, y le aplique movimiento de cadera, acelera, acelería, que partidera. Si tu quieres te paso el blon y tu lo prendes, mueva ese culo que eso es lo que gusta y vende, yo estoy bien loco de me manda no me entiende, que a mi la nota me tiene hasta viendo duende. La pastilla y la voy, me tienen encurazao, 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 yo no recibo ordenes ni reglas, soy el jefe, atentamente el que anda con el jefe, llegaron quinientos por el muelle, el trece la caleta crece, yo estoy en trabajo cinco veces, ya me lo ofrece, pa' que lo bese, alguna vez, también lo mese, que la devuese, adicto me crece, tu papá cambia que los interese. La nota sazonao, me tienen encurazao, la pastilla y la voy, siempre ando recetao, reflachao, bien volao, mira me estibuleo, no me caigas hasta que voy acelerao, eso que no paso de primera, y la segunda y cuando la meta tercera, y la aplique movimiento de cadera, acelera, acelería, que partidera. Si tu quieres te paso el blon y tu lo prendes, mueva ese culo que eso es lo que gusta y vende, yo estoy bien loco de me manda no me entiende, que a mi la nota me tiene hasta viendo duende. Pastilla y la voy, me tienen encurazao, 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 yo no recibo ordenes ni reglas, soy el jefe, atentamente el que anda con el F, llegaron quinientos por el muelle, el trece la caleta crece, yo estoy en trabajo cinco a veces, ya me lo ofrece, pa que lo bese, alguna vez, también lo mese, que la devuelve si adentro me crece, tu papá cambia hasta los intereses. La nota sazonao, me tiene encurazao, la pastilla y la voy, siempre ando recetao, reclachao bien volao, mira me estibuleo, no me caigas atrás que voy acelerao, eso que no paso de primera, tira segunda y cuando la meta tercera, y la aplique movimiento de cadera, acelera, acelería que partidera. Si tu quieres te paso el blon y tu lo prendes, tu alma es el culo, eso es lo que gusta y vende, ya estoy bien loco, demon banda no me entiende, que a mi la nota me tiene hasta viendo duende. Ohhhh!!! ohhhh!!! ¿ rashye grrkkkkk ?